Mendoza primera bola ¿Qué te dice David? La estación de trenes... Lo va a esperar a la estación de trenes Ahí sale una película Esa es la estación que está cercana a Tokio, ¿no? Exactamente, de la estación de trenes de Shibuya Y ahí justamente afuera De la estación de trenes de Shibuya